¿A los Pimpinela les están saliendo con una competencia nueva? Absolutamente. Ya, y mejor. Yo soy mezzo-soprano. Te manejo desde una nota alta hasta una nota de cabeza. Es el amor, qué lindo es. Es el amor, qué lindo es. Un poco más afinado. Es el amor, qué lindo es. Te manejo desde una nota alta hasta una nota de cabeza, hasta una nota de pecho importante. Qué tonta fui, dudar de ti. Hoy con el tiempo me avergüenza recordar. El único que realmente entendió a dónde apuntaba lo mío fue Emanuel Orvillero. Desafina mucho. Igual me gusta ese tipo de desafinación media macabra. Es credencia que te copa. Y ella lo tiene. Es el amor. Es el amor. Pero es que sufro y me hace tanto mal. Me ocurre igual, igual que a ti. Pero es tan lindo de verdad.